De La Habana De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama Con sabor a tabaco, a son montuno, a ron y guayaba No quiero que digas nada más Tan solo que dejes que yo siga soñando De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama No quiero que digas nada más Tan solo que dejes que yo siga soñando De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De sueños, de niños, de viejos sueños, de hamaca y playa El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana Eso digo al despertar cada mañana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. La novia, como siempre de paz, que es la gloria para ti. Un beso que te despierte y sentirte viva, dejando tu traje gris y poder volar. Mi amor. 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 Soy pintora naif o primitiva y vine a Gensby a mostrar mi arte. ¿Y cómo surgió la idea tuya de tirar fotografías a las bailarinas? Es muy interesante. Mi hija empezó a bailar con la escuela y me fui aficionando. Primero con unas camaritas pequeñas, después pude ir mejorando mi técnica de la cámara y hasta que me convertí en la fotógrafa del Ballet Nacional de Cuba. ¿Y las otras obras son pintadas? No, las obras plásticas son pinturas acrílicas sobre el lienzo y trato el tema folclórico de Cuba. ¿Y cuánto tiempo lleva ya haciendo esto? Desde que nací, prácticamente desde que nací. Siempre el artista nace. ¿Qué mensaje quisieras dejar acá a los cubanos que viven en este pueblo de Gensby? Bueno, el mensaje que yo quiero dejarles es la alegría de mi obra y el folclor que actualmente hay en Cuba. Sobre todo mucha alegría, mucha alegría. Quiero transmitirles la alegría que hay en mi corazón y de mi pueblo cubano. Muchas gracias. 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 Gracias.